Hoy es una jornada muy particular, el tiempo también en sus momentos como que nos preocupó un poco, pero bueno, gracias a Dios tenemos un clima espectacular para realizar esta jornada de Impulso Federal Formosa, donde realmente tenemos una convocatoria muy importante, más de 200 inscriptos, más de 40 proyectos que se van a presentar en la ronda de vinculación. Así que una jornada histórica para nuestro pueblo científico en este sentido, y bueno, demuestra también la planificación y el trabajo que se hace en ciencia y tecnología y en políticas públicas en nuestra provincia. ¿Quiénes participan? Bueno, participa el Consejo Federal de Inversiones junto al gobierno de la provincia de Formosa, que somos los organizadores, vamos a actuar de plataforma, de vinculadores entre emprendedores, investigadores, directores de proyectos, que vienen a mostrar sus iniciativas, sus ideas, a esta comitiva que viene con el CFI, justamente vienen aceleradoras, inversores, donde van a escuchar su propuesta y bueno, a partir de ahí van a quedar vinculados para seguir trabajando en la idea de proyectos que cada uno presenta. ¿Quiénes son los que asisten a este momento? Bien, tenemos diversos, tenemos desde la Universidad Provincial de la Una Blanca, tenemos de la UNAF, tenemos del SID, tenemos de CEDEVA, tenemos de distintos organismos provinciales, bueno, parte del equipo del Polo Científico, del Instituto Politécnico Formosa. La verdad que tuvimos una convocatoria muy amplia y estamos contentos por eso porque realmente de distintas entidades, incluso emprendedores, empresas que participan justamente en esta convocatoria también. Este evento la verdad que venimos trabajándolo hace mucho tiempo con la provincia y está en el marco de las acciones que estamos realizando en pos de promover la innovación, el emprendedurismo, la ciencia y la tecnología, así que desde el CFI vamos a estar acompañando, contando las herramientas que tiene el Consejo Federal de Inversiones junto a la provincia para promover este tipo de empresas que obviamente son muy importantes para el desarrollo de la provincia. La verdad que ayer estuvimos recorriendo varias instalaciones vinculadas a Ciencia y Tecnología y la verdad que se ve que en la provincia hay un interés muy importante por impulsar este tipo de espacios, de encuentros, de acompañar a los investigadores, de desarrollar nuevas tecnologías, así que desde el CFI estamos acompañando y con nuestras herramientas potenciando lo que la provincia ya viene trabajando.